Hola gente, ¿qué tal? Yo aquí desde el aeropuerto de Madrid y voy a viajar a Varsovia, a Polonia. Voy a dar las primeras impresiones cuando llegue. Vamos a ver un poco qué tal es la ciudad y cómo es la cultura y vamos a ver qué cosas nos vamos a encontrar por allá. Y luego de los tres días vamos a ir a Cracovia, vamos a ver los lugares turísticos igual que en Varsovia. Tenemos algunos amigos por allá que vamos a conocer y ya luego se los voy a presentar y eso es todo gente. Pues vamos por allá. Bueno, ¿qué tal gente? ¿Qué pasa? Estoy aquí con mi moderador y gran amigo Yoyoy. Hola chat. Polonia, Varsovia, Polonia, 23.05. Casi medianoche. La primera impresión es... es genial. Mira la arquitectura que se hizo ahí. Es hermoso. Puedes ver la arquitectura. Puedo cambiar la cámara. Así que ustedes ven un poco de la calle y cómo está la calle. Sí, estamos caminando. La primera palabra aquí que... bueno, lo que escuché, lo primero que escuché en polaco que me dijeron a mí fue... Y yo estaba ahí con la maleta y yo... Y yo... ok, 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 va. Dobra, dobra, dobra. Les voy a enseñar lo que les voy a leer ahora y obviamente no lo voy a entender ni mierda. ¿Ese es fácil? Es Kruskowskiego. No sé si lo dije bien, Kruskowskiego. A ver, miren. Quiero escucharte. Miren. ¿Qué dice ahí? Es Kruskowskiego. Perfecto! ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! Pues nada, Kručkovskiego ya. Pero te salió 10 de 10. Ah, bien, perfecto. Mañana tengo un cara que llega tibio que va a ir a ficar con nos. Ahí cualquier cosa en polaco podemos hablar para él que le vaya a ayudar, con certeza. Buenos días desde Varsovia. Es casi mediodía. Estoy buscando una casa de cambio para tener unos cuantos esloty por si hace falta efectivo. Aunque las tarjetas también funcionan. No hay problema con eso. Pero quiero también tener un poco de efectivo por si llega a hacer falta. Bueno, vengo de cambiar la moneda. Del tener unos cuantos esloty. He cambiado 20 euros. Y me han dado 84 esloty. Casi 85 es la moneda de Polonia. Yo conseguí unos cuantos esloty por si hace falta. Porque las tarjetas también son aprobadas. Tú puedes pagar con tarjetas. Si las tienes en euros no hay problema. Te hacen en cambio. No es la gran cosa. De hecho, ayer pague con tarjetas. Pasó sin problema alguno. Pero siempre viene bien tener un poco de efectivo. Porque puede ser que te haga falta. En cualquier situación. En donde no pases la tarjeta. No tengas tarjeta. Tienes que pagar con efectivo. Y probablemente no acepten euros en efectivo. O cualquier otra moneda. Hay que tener la moneda local. Hay que tener la moneda local. Tienes que pagar con tarjeta. Y ya está listo. Tienes que pagar con tarjetas. Tienes que pagar con tarjetas. Bueno gente, vamos llegando a la parte histórica, como fue muy bombardeada la Segunda Guerra Mundial, muchos edificios y construcciones que son del estilo soviético. Lo interesante es que se hace un contraste entre esas construcciones antiguas del 1800 y algo y las construcciones soviéticas post el bombardeo de la Segunda Guerra. Entonces ahora esta cuadra como que refleja mucho esa dicotomía y luego entramos a la parte histórica propiamente tal. Nosotros estamos aquí, ahí estamos, ¿viste allá? Eso es el Barbakan, de la primera línea de defensa de la ciudad amurallada, que es donde está la artillería, que es eso. Vamos a caminar por las afueras de la ciudad amurallada, a llegar al punto donde siempre se inicia el tour, que es acá. Y vamos a entrar por aquí a la parte histórica, vamos a ver la vista hacia el río, luego volvemos a entrar, hacemos el Barbakan y cuando ya cerremos el tour por la parte histórica, salimos por acá nuevamente. Y nos vamos hacia el sur, por lo que se conoce como el Camino de los Reyes, y ahí vamos a ir explicando. Bueno, este es como uno de los caminos más turísticos. Bueno, el Plata St. Kove, que es donde empieza todo para entrar a la parte histórica. Este es el estadio de aquí, ahora sí se ve mejor. Pero con las luces se ve más linda. Sí. Esta es la plaza. Esta es la Zarya Renek, de los pocos que se salvó casi intactos de la Segunda Guerra, y es preciosa. Bueno, y la Siderankaparská, cerca del bar donde estábamos, estaba la estatua grande de la sirena, que es el símbolo de acá, y ahí está la estatua pequeña. En Tibia no hay contenido de sirena, simplemente hay una es el Nivertibia y ya. Sí, fíjate, no hay. No hay que decir, una clase de sirena, digamos. Esta es como la fuente de aquí. Acá llegamos al otro extremo de la parte amurallada. Esta es la muralla, esta viene a ser una muralla. Que se nota más aquí que hay un espacio intermedio entre las dos. Sí, esta es la muralla. Eso es el Barbacán, que vamos a pasar por ahí ahora. En las partes amuralladas en Colonia, era como la primera barrera defensiva. Entonces, generalmente ahí tenían los cañones y la artillería para moverlas hacia las partes de la ciudad amurallada, donde había que defender. ¡Habuli! ¡Oh, parece muy bien! Este es un guaso como una ardilla arriba. Ojalá que hoy día veamos ardillas, porque en el parque hay. Y ahora estoy en el restaurante donde voy a comer pierogi. Es la primera de las comidas típicas molacas que voy a probar. Estoy aquí con Ser, que es un amigo de Libia. ¡Halo! Este es el pierogi. Es el pierogi que voy a probar. Primera impresión. Sí, la primera impresión. A ver qué tal. Me recuerda un poco a la papa rellena. La de Venezuela. Ese es relleno con papa y queso. Ah, papa y queso. Ah, mira si se le nota el teso. A ver. Tiene una consistencia así como los bollitos. Estos que hacen cuando le venden con el bollo asado. De Venezuela. Le vendemos los bollitos. Está muy bueno. Esta es una de las estatuas de Varsovia de la sirena. Es la más grande. La sirena es el símbolo emblemático de la ciudad. Bueno, aquí está. Oh, el sol se acercó. Quiero verlo. Pero todavía es un poco oscuro. Esta es la plaza. Esta es la plaza. Hay gente aquí porque... Debería ser un lugar para calentar. Oh, es acercándolo. No puedo ver lo que significa. Pero este lugar es hermoso. Con las luces es totalmente diferente. Con las luces es demasiado diferente. Para mí tiene otra luz. Otra vista. La cámara se acercó la luz brillante mejor que mis ojos. No es tan brillante para mí. Pero la cámara lo acercó. Es hermoso. Está muy bonito. ¿Ves? ¿Ves? Pero este lado... No hay nada. La luna está ahí. No hay nada. Ahora estamos en la estación de trenes de Varsovia. Ya terminamos con Varsovia. Nos despedimos. Ha sido bueno. Y ahora vamos a Cracovia. El trayecto va a ser más o menos... Unas... Sí, unas tres horas. Esperemos que no haya retraso. El día 4 del viaje. Estamos llegando a Cracovia. Llegamos, compramos algo para... Para no morirnos de hambre. Y luego saldremos. A ver, estas son las sopas, ¿no? Sí. Espressova sopa. Barch Cervoni. Esta es Barch Bialis. Biawe. Biawe. Y Jurek. 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 Pierogi. Ruski Pierogi. Y esta no sé cómo se dice. Pierogi Zmiensan. Zmiensan. Bueno, el Gatorade que tiene... Bueno, no son los Gatorade, pero... Bebía energética con Lewandowski. La imagen número uno de Polonia. Eso se hace en base a semillas de girasol. Y esto... Maníquio cante. Sí, desde aquí. Es típico de acá. O se come mucho acá. Pero yo siempre que vengo... Hola. Estoy... Voy a mostrarles la ciudad a la noche. Porque no voy a tener mañana mañana. Para mostrar esto de nuevo. Sí, voy a mostrar esta parte de la ciudad a la noche. ¿Cómo estás haciendo, chicos? Espero que disfruten. Oh, es hermoso. Esto es Sarerenec. Y es la plaza que era el mercado y todo. Donde está todo el comercio. Y... Oh, nice. Y aquí era lo que fue el mercado. Que abajo todavía se hace comercio. Aquí hubo también un poco lo que era gobierno local. Era el mercado. Sí, sí. Parece un palacio. Toda esta plaza gigante era el mercado. A este lado ya... Ah, ya, 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 ya. Y esta es la... La catedral de María. No, no. La catedral esta. Sí, sí, sí. Y a ciertas horas aparece un tipo allá a la mierda. Tocando una trompeta. ¿En serio? Sí, sí. Sí, sí. Mañana puede ser que termine de ver alguna que otra cosa. Pero... Nada. Y... Sí, les cuento un poco Auschwitz. O sea, entras en la primera parte. Que está a... La inscripción arriba en alemán. Que creo que es que el... El work sets you free. Dice. El trabajo te redime. Y es como que... Mira, voy preso aquí. Bueno, ellos... Los judíos de ese momento no tenían ni idea. De que ahí lo que iban a hacer eran a exterminarlos. Porque eso es lo que querían hacer. Y es muy fuerte verlo así. Porque tú dices... Mira, aquí murió gente. Y lo tienen abierto así al público. Se siente... Ese ambiente así que... Tenebroso, ¿saben? Ver el cabello. Afectaban a la gente cuando entraban ahí. Y el cabello. Decían que lo vendían. Pero seguramente ese fue el cabello que quedó ahí cuando retomaron los campos de concentración. Y sí, es muy fuerte. De paso tú terminas Auschwitz y dices, sí, es fuerte. Es un poco pequeño. Se ve un poco así como... Casi que... Está bien cuidado. Y obviamente para esa época eso no estaba así. Que lo fuerte ya después que terminas Auschwitz, que es el campo pequeño. Y cuando vas al grande que dijeron como que mira ya no nos damos abasto. Tenemos que construir más. Y llegas a la parte en donde está la... Es prácticamente una estación de tren en el medio de todo. Porque es como que era la manera rápida de ellos conseguir a los que iban a hacer el trabajo forzado. Y a los que iban a luego mandarlos a la cámara de gas. Que era como que guau mira. Tú para allá. Tú sigue, sigue, sigue. Y a los que seguían los mandaban ya para atrás. Y como que métanse aquí que los vamos... Que les vamos a bañar y nos van a desintoxicar. Y listo. Era para matarlos. Es fuerte. Es muy muy fuerte. Este es el dragón. ¡Los! 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 Real life Crusader Helmet. Please clip this. Es el quest. Sí. ¡Hey! ¡Hey! ¡Es un Crusader Helmet! ¡Pontelo, montelo, montelo! ¡Que se ponga! ¡Que se ponga! ¡Pot it on! ¡Pot it on! Y clip, por favor. Clip en esto. ¡Espera, espera, espera! ¡Está loco! ¡Clipazo, clipazo, clipazo! ¿Está bien? ¡Está bien! ¡Está bien! Bueno, esta... Es una de las comidas típicas de Polonia. ¿Qué se llama? Sapie Kanka. Tiene queso, tiene champiñones y le echan una salsa de tomate encima. Parece una pizza, pero no sabe como una pizza, o sea, va por allí. El sabor es muy similar a la pizza. Y ahora nos vamos a comer otra. Bueno, yo he pedido esta Sapie Kanka, que tiene, si vemos, tiene champiñones, tiene salami. La pedí un poco con salami, pero lo típico es el queso, los champiñones y la ketchup, que no le puede faltar. Es como una pizza hecha en un pan, es lo que más les puedo describir. Los champiñones le dan un buen toque, el queso le da un buen toque. Este que tiene pepinillo, me da un toque diferente. Es como que lo básico, es el queso y los champiñones. Y la salsa de tomate. Y la salsa de tomate, obviamente. Y lo demás es como que en toqueña es diferente. Vámonos. Bueno, ahora me voy al aeropuerto. Ha sido un buen viaje. Espero repetirlo. Voy a extrañar mucho Polonia. Y eso, ya Yoyoy de esta ahí, que también se va a ir a Varsovia. Muchas gracias por todo, Yoyoy. Y ya nos veremos otra vez. Bueno, ya estoy en el aeropuerto de Kraków, a tomar el avión de vuelta a Madrid. Ha sido, insisto, ha sido un muy buen viaje. Eso ha sido todo lo extraño ya. Extraño Polonia. Bye.